Quiero que observéis todos a Ceos en esta teamfight, observad lo que hace Para adelante, para atrás, paseíto para atrás, estoy encerrado, me voy Venga va que entro otra vez, o igual no, igual entro, igual no Bueno, la aportación de Ceos es increíble Es Dios, si lo hemos dicho antes Bueno, mejor no, me voy Es ingenio Se ha dado como cuatro vueltas sobre sí mismo Genio Y bueno, esta de Yutapon Bueno, esta de Yutapon Yutapon, ahí, la